Muy buenas a los ya más de 4.000 jefes del BIN que hay siguiendo el curso de Revit. Estoy súper contenta de recibiros en la entrega 9 de curso de Revit. Hoy es que quería hacer un vídeo súper cortito para explicaros cómo descargar familias de internet o qué criterios más bien seguir, porque me habéis dicho, vale, está muy guay el vídeo anterior de familias de Revit, que por cierto, si no lo habéis visto os dejo aquí el enlace de cómo crearlas desde el absoluto principio, pero hoy si me compréis ahí, si tengo que descargarme el envío de internet, ¿qué hago? ¿qué hago? No puedo estar aquí dependiendo solamente de hacer familias que tardan un montón. Bueno, mi primer consejo es que hagáis las familias vosotros mismos. Ya sé que no me vais a hacer ni caso si vais con prisa, además en una entrega de proyecto, pero os lo tengo que decir porque es lo que recomendaría hacer. En caso de que vayamos con prisa, tenemos aquí nuestro proyecto, nuestro proyecto de curso de Revit que os lo enseño rápidamente, así es como vamos en el curso de Revit, con la torre Cepsa. Si no habéis seguido el curso de Revit desde el principio, ¿veis? Lo tenemos así. Si no habéis seguido el curso de Revit desde el principio, os dejo aquí el enlace para que vayáis a verlo desde el absoluto principio, porque si no, de aquí no os vais a enterar de mucho. ¿Qué he hecho para enseñaros el tema de las familias de internet? Me he ido a Google y me he cogido las tres familias de internet que me salían las primeras, hoy día 30 de abril, ok, porque puede que mañana haya cambiado, buscando puerta antipánico Revit para descargar, y me las he descargado tal cual. Esas tres son las opciones que a mí me salían, también ahora mismo no me acuerdo de si lo he puesto en modo incógnito, o sea que igual esto está un poco modificado por lo que yo suelo buscar. Pero bueno, son estas tres. Y os enseño los criterios que os recomiendo para saber si un objeto BIM es bueno o es menos bueno. No voy a decir es malo, porque los malos evidentemente en Google se habrán ido al final de los resultados, y yo me he bajado los tres primeros que me salían, con lo cual tiene que ser mínimo bueno. Así que vamos a ver las opciones que me vienen. He buscado puerta antipánico. Lo primero que me llama la atención es que en ninguna de las tres opciones, por ejemplo, se ve la barra antipánico, excepto en esta, que directamente lo que me salía era una barra antipánico, ¿ok? Estas tres en este caso han sido The Bean Object, NBS Library y Revit City, pero me da igual de donde sean, los criterios sirven exactamente igual para cualquier tipo de familia que os descarbáis de internet. Lo primero que yo hago es meterlo dentro de familia y ver si tienen familias dentro de familias. Y lo vais a ver mejor si me meto en, por ejemplo, la familia de Bean Object. Y lo veis inmediatamente. Esto, esto de aquí, esto de aquí a la izquierda, en el navegador de proyectos. Si veis que tienen familias dentro de familias, es decir, uy, sospechoso. Que puede ser que en algunos casos tenga sentido, ¿ok? Y si, por ejemplo, es una puerta antipánico, pero que puede ser también una puerta normal, pues puedes tener por un lado la barra del antipánico y por otro lado puedes tener tiradores normales. Y eso sería genial. Pero normalmente los fabricantes ponen un montón de información extra que no te sirve absolutamente nada, por ejemplo, en esta puerta, ¿no? Primer caso. Esto está modelado con un grado detalle, tan con la curvita, con la L, con no sé qué, que te va a pesar un montón cuando la cargues en tu proyecto. Es decir, esto y tener demasiado detalle a la hora de modelar va a hacer que tu puerta pese mucho, que tu familia de Bean pese mucho, sea la que sea, y te va a penalizar en el proyecto. Así que eso es lo primero que suelo mirar. Lo segundo que suelo mirar, los parámetros. Por lo mismo, bueno, para que pese poco, pero también para que sea manejable y no me invada el proyecto de parámetros. Entonces, si me meto aquí en los tipos de familia, veo los parámetros. Esta para ser una familia de Internet, la verdad que no está mal. O sea, tiene un número de parámetros más o menos razonable. ¿Qué parámetros sí me gusta que estén y cuáles no me gusta que estén? Los que sí que me gusta que estén, por ejemplo, son estos de geometría y van asociados a fórmulas. Eso tiene sentido para hacer que el objeto Bean sea parametrizable. También me gustan mucho estos parámetros de IFC porque suele significar que cuando yo exporte mi modelo, estos parámetros, si están preparados realmente para IFC, no se van a perder en ese trasvase de información. Y eso es muy importante para tener en cuenta la interoperabilidad porque no solo de Revit vive el Beam Manager y tendrás que trabajar con distintos softwares y acabas llevándotelos a IFC o a Navis o a lo que sea y entonces si no se pierde información, mucho mejor. Así que estos tipos de parámetros me gustan. ¿Qué parámetros no me gustan? Pues los parámetros inútiles, por ejemplo, estos que te aparecen como en gris de Bean Object Brand, que son como que no te aportan una información como usuario. Que yo preferiría que me pusieran directamente una URL, que esta por cierto, voy a probar a ver si funciona porque a veces te ponen URLs y luego resulta que no funcionan, pero yo lo que quiero, ves esta sí funciona, fenomenal, es una URL que funcione y cuando le dé aquí a Links y me vaya a la URL del producto, funcione. Y no le pido más, en este caso no funciona. Pues eso depende de la comunicación entre, en este caso, Asapoy, que es el fabricante y Bean Object, que es quien te provee la familia. Pues si no funciona esto, vale, me tendréis que meter todas las specs en la familia. Pero si funciona un link con las specs, es mucho mejor que llenarme todo el proyecto de información, parámetros inútiles, que lo que me van a hacer a mí es sobrecargarme el proyecto. Voy a mirar las otras familias, que me salían de la primera opción, que tal van de parámetros. Dándole a la familia y le doy a editar familia, voy a mirar esas dos cosas. Esta también tiene familias dentro de familias. Y además me molesta bastante que es como que han subdivido la puerta en muchos trozos. Esto a la gente que está haciendo las familias, a los proveedores, les parece súper lógico porque ellos esas piezas las reutilizan para hacer otras familias. Pero tú, como modelador o como Bean Manager, ves esto y dices Madre mía, no sé ni qué información va a tener esta otra familia de Jamba que podéis iros metiendo aquí en editar y podéis ir viendo lo que tienen dentro. Y si va a tener más familias, bueno, ya cuando son los símbolos de inutación, bien. Termina el nivel del punto de origen en dos. Pero no sé si va a tener otra familia dentro de otra familia, no sé hasta qué punto me va a cargar el modelo. Eso es lo primero. Estoy en esta que es de la NBS. Y voy a mirar los parámetros y veo que esta familia está llena, llena, llena de parámetros. Demasiados parámetros. O sea, yo veo esta familia y lo que haría sería intentar todos estos parámetros que son las specs, tal cual, metidas en un objeto Bean, reducirlos a un URL en la página del fabricante en el cual podamos mirar estas opciones. Pero es que en un momento que estamos en un proyecto básico, pues no nos hace falta tener toda esta información sobrecargando nuestro modelo. Para un momento en el que estás haciendo unas builds, sí. Pero para los proyectos, esto es un auténtico harakiri. Vamos a ver otros aspectos en los que nos tendríamos que fijar. Bueno, voy a mirar la última puerta para ser justa. Que realmente es una barra antipánico porque el tercer resultado que había en Google era de Revit City y lo que aparecía directamente era esta barra antipánico, que no es ni puerta. Pero bueno, podemos mirar lo mismo en familia. Solo tiene los símbolos de anotación, así que hasta ahí bien. Pero claro, tiene ventajas sobre las otras porque esto es solo una barra y no una puerta. Y vemos que la información aquí es la mínima. También tengo que decir que Revit City tenías en el primer resultado una familia de 2008. Que yo entiendo que si no quieres que vea familias de 2008, pues redirige, pon un 301, una redirección de URL y me llevas a una familia un poco más moderna. Revit City. O sea, esta familia es arcaica de hace más de 10 años. Pero era el tercer resultado de Google y he decidido que iba a ser justa mirándolo. Segunda cosa en la que me fijaría, la representación visual. Me voy al proyecto y veo, primero, ¿cómo se ve en planta? Aquí no veo ninguna barra antipánico más que esta, que he dicho que es barra antipánico. Y digo, ¿pero por qué no veo barra antipánico si yo he buscado puerta con barra antipánico? Pues no aparece en planta. De todas maneras, siempre, si no veis algo en planta, ponerlo en alto. No vaya a ser que esté en otro nivel de representación. No. Ok, lo segundo que haría sería irme al 3D a ver si la barra antipánico se ve en el 3D. Ok, la de NBS, tengo que deciros que era una de estas puertas antipánico, pero que se abre automáticamente, con lo cual no tiene barra. Lógico. Y la de binobjet, tiene la barra, estoy creo en el nivel de representación alto. Y aquí aparece la de Revitity por abajo. Si bajo el nivel de representación abajo, lo lógico sería que alguna de estas partes no se vieran. Y en las dos eso ha cambiado en el 3D. Lo cual, eso está muy bien, esta sigue a su rollo. Vamos a ver en el nivel de planta si esto cambia. Estoy ahora mismo en nivel de representación alto y voy a poner bajo. Y veis que la de NBS ha cambiado, pero la otra, la de binobjet, no ha cambiado para nada. Esto es otra cosa en la que te tienes que fijar cuando te descargues familias de internet, porque claro, no es lo mismo una familia para un momento de proyecto básico que una familia para unas build. Que esto es algo que los proveedores todavía no han entendido o tal vez las propias casas que distribuyen familias no se lo aconsejan porque sería más trabajo. Pero siempre es recomendable que la familia se adapte al momento en el que estamos del proyecto. Porque si yo tengo una familia siempre igual de cargada, independientemente de que esté en nivel de detalle bajo o alto, pues mi proyecto y mis vistas se van a cargar más. Y eso, la de la NBS, sí que lo hace en este caso. Más cositas en las que me fijo. Que en las familias, si deberían ser editables, que sean editables. En este caso, solamente tengo un tipo. Y en este otro, tengo muchos tipos. Y debería de modificarse tal y como indican aquí. Aquí tengo puestas las cotas, entonces voy a coger esta y voy a ver si por alguna casualidad se pudiera... Editar esto. Aquí pone que es 2000, el Structural Opening, pero en la cota pone 1250. Voy a poner 900, a ver qué pasa. La de NBS sí que se ha encogido. Y además con bastante exactitud, o sea que sí que parece que la podemos modificar de anchura. Y ahora voy a ver esta de Asaboy que pone 1100, que eso está bien porque la apertura pone que es 1070. Y voy a poner la última. Y aquí pone 1420, aquí la apertura pone que es 1310. No parece muy exacto, pero bueno, podría funcionar. Al menos es editable y no se ha empezado a deconstruir cuando la he editado, que a veces pasa eso con algunas familias de internet. Esa es otra de las cosas que me fijo, de que si la familia... Se supone que es paramétrica que realmente se parametrice y que realmente se edite como indica. Ya puede ser, hombre, lo más evidente de mirar para mí siempre son este tipo de cosas las medidas, porque ves si se ensancha o se encoge rápidamente. Pero también pueden estar parametrizados por la visibilidad, los materiales... Lo que sea que promete la familia que va a parametrizar, comprobad que lo hace efectivamente. Si piensas que te estoy dando muchísima información y que te va a venir súper bien, ahora es el momento para suscribirte. Creo que es un buen momento. Además, tengo que añadir una cosa ya que estoy haciendo un pequeño parón. Y es que soy consciente de que hemos pasado de la versión de Revit 2019 a la versión de Revit 2020. Pero es que me cansan absolutamente los vídeos. Todos los vídeos que salen cada vez que ha podido sacar una nueva versión. Entonces, lo que voy a hacer a partir de ahora es simplemente compararte lo que ofrece 2019 y 2020 en lugar de someterte al dolor de muelas, que es otro artículo de ¡Ay, qué hay de nuevo en Revit 2020! Pues ya te lo enseño en vez de contártelo, que Autodecha te lo cuenta muy bien. ¡Que me enrollo! Más cosas que hay que mirar en las familias de Revit cuando te las estás descargando. Que tengan los planos en planta, planos de referencia. Esto, esto, está muy bien que lo tengan. Porque eso significa que hemos modelado con criterio. Hay familias que no lo traen. A ver si te puedo enseñar alguna. Esto. No es una familia de puerta, pero lo vais a entender igual. Esto en el Reference Level, esto es una familia de un mueble, que es que en el Reference Level no ves planos de referencia. En los planos de techo no ves planos de referencia. En los alzados no ves planos de referencia. Más que el que te viene, el mínimo, el plan de referencia mínimo. Esto es que se ha modelado directamente el objeto BIM o que se lo han traído a otro programa y lo han traducido a Revit. Y eso hace que si tú quieres editar la familia de alguna forma, te vaya a ser muchísimo más complicado porque esto está modelado tal cual y no tiene ningún plano de referencia visible. De todas maneras, voy a comprobar, no voy a ser que los planos de referencia estén apagados. ¡Ah! Esto me gusta muchísimo más. ¿Veis? Primero comprobar si están apagados, no seáis como Luisa. Voy a hacer un hashtag, no seáis como Luisa. Es que voy bastante rapidito hoy porque quería que fuera un vídeo rápido. Esto me gusta más, pero si os fijáis, tampoco es que haya ninguna cota ni aquí absolutamente nada que te indique. Y las cotas las tengo todas encendidas. Que te indique qué han usado para fijar o qué no. Y eso a mí me da muy poca seguridad. Además, veo poquitos candados. Ese tipo de cosas fijaros y encenderla para ver si se ha modelado con algún criterio o se ha modelado la familia en plan, venga, que hay que hacer un catálogo, sácalo. Pues tú a correr y no vemos ni siquiera, pues eso, los planos de referencia que se usan para modelar. Lo último, la última cosa que os voy a decir que tenéis que mirar cuando descargas familias de internet. Los parámetros y las fórmulas, ¿se entienden o son chino aplicado? Bueno, pues si yo me meto aquí, por ejemplo, esta familia, aparte de no tener problemas de referencia y de notarse que está modelada en plan, rápido, módéralo, no tiene ninguna fórmula. Me voy a meter en alguna de las otras que tengan fórmulas. Pero bueno, los parámetros, ¿se entiende lo que quieren decir? Sí, están en un idioma comprensible. Vamos a mirar alguna de las otras. Ok, los parámetros los puede entender otro ser humano. Y en las fórmulas se entienden estos parámetros. Estas son las primeras familias que descargas de Google. Pero, ¿qué ocurre a veces cuando te pones a profundizar y buscas una familia que se parece más a lo que tú quieres? Pues que empiezas a ver parámetros de tipo A, AB, ABC y cosas que no sabes lo que son. Entonces, pasas más tiempo intentando descifrar qué quiere decir esa familia que utilizándola. Entonces, sí que es muy importante ver los parámetros, ver si lo entendemos, ver las fórmulas, ver si las entendemos. Porque yo he llegado a ver familias con, yo qué sé, 30 fórmulas. Y si los parámetros están mal descritos, pues no lo entendemos y no podemos trabajar con ellas. Entonces, la utilidad de las familias es muy importante también. Os quería enseñar esto visualmente, porque creo que se entiende muchísimo mejor visualmente que haciéndoos una lista, aunque os he puesto todo muchísimo más extenso en el artículo del curso de Revit 9 de la página de Experiencias 3D. Lo tenéis todo por si, ya sé que hablo muy deprisa, a veces me ponéis a 0,75 de velocidad en YouTube. Bueno, creo que se entiende mucho mejor viendo que describiendo simplemente. Así que, aunque yo os recomiendo que no os descarguéis familias de internet si podéis hacerlas vuestras propias, sobre todo para proyecto básico y de ejecución, que luego para AsBuild sí que es estupendo en tener las familias de los proveedores, no me haréis ni canso. Así que espero que al menos tengáis esos criterios para tener claro cuando una familia nos va a servir y cuando no nos va a servir. Os veo en el próximo vídeo de curso de Revit, este era curso de Revit 9, pero bueno, ha sido un apunte rápido para saber qué criterios seguir cuando nos queremos descargar familias de internet. Ah, en el artículo también os he puesto una lista de páginas donde podéis descargar familias de internet. Si vosotros queréis descargaros las familias en alguna página en concreto, me encantaría que lo dejarais abajo en los comentarios, que lo leeré y veré si alguna de las páginas que me decís falta en el artículo. Nos vemos en el siguiente de curso de Revit. ¡Gracias!